Ese día a él no le fue tan bien. Era muy difícil que a mí me sacaran de lo que yo tengo en la cabeza antes de un partido de esos, es muy difícil que alguien me sacara algo raro. Decir, vamos a por ello, le va a coger a estoico y... Es raro que yo hiciera una de esas. No sé, tenía que ser algo muy grave. Y tampoco fue tan grave lo que dijo, porque tenía razón. Y es que tuve un problema en la cintura.